Es todo un hecho que los propios senadores del Partido Demócrata ya no apoyan al presidente Joe Biden. Y es que solicitaron modificar con urgencia las medidas de la Casa Blanca con respecto a la congelación de las reservas de divisas de Afganistán y las sanciones en curso. Tras una carta enviada al líder de la Casa Blanca, los legisladores demócratas alertan que, si no se levantan las restricciones internacionales sobre el sistema bancario afgano, el país puede hundirse en una crisis económica y colapso humanitario, algo que puede traer graves consecuencias no solo a Afganistán. ¿Pero sucederá lo mismo con Latinoamérica? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400.000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado InfoNoticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal InfoNoticias y suscríbete. Suscríbete, porque la patria grande no puede parar. Camran, a sus 10 años, comienza a trabajar al alba. Cada mañana, en lugar de ir a la escuela, viene acá a hacer ladrillos. Su padre le dijo que esta es la única manera de alimentar a la familia. Mi padre no podía ganar suficiente dinero. Así que tuve que dejar el colegio y venir a trabajar con él. Y por eso ya no voy más a clase. Él es uno de los dos millones de niños trabajadores en Afganistán. Los años de guerra, la mala gestión de la ayuda y la emigración de su población más preparada dejaron la economía nacional hecha jirones. Un dólar diario es lo que estimamos que necesita una persona para satisfacer sus necesidades básicas. Pero resulta que, desgraciadamente, más de la mitad de la población vive con menos de eso. Esta semana, el Banco Mundial detalló en un informe los factores que llevaron al país a tener la tasa de crecimiento más baja de todas las economías del sur de Asia en 2018. La inestabilidad política, la inseguridad y la sequía fueron cruciales. El triunfo talibán en Afganistán es un hecho histórico que ha marcado una pérdida evidente de la hegemonía mundial de la potencia del norte. Pero además, la grave situación social que padece la población afgana después de 20 largos años de enfrentamiento ha sido el rechazo de muchos países e incluso dentro del propio Partido Demócrata de los Estados Unidos. En una carta enviada al presidente de la potencia del norte, Joe Biden, y a la secretaría del Tesoro, Janet Yellen, un grupo de 48 legisladores demócratas de la Cámara de Representantes solicitaron al gobierno descongelar las reservas del Banco Central de Afganistán. Estas reservas fueron confiscadas luego de que los talibanes tomaron el control del país tras la retirada de las tropas militares del territorio afgano. Y al parecer, esto no gustó mucho en el Partido Demócrata. Pero, ¿qué plantearon los senadores de Washington? Los legisladores liderados por los representantes de la ala progresista Pramila Hayapal, Sara Jacobs y Jesús García advirtieron que deben cesar las limitaciones internacionales sobre el sistema bancario de Afganistán. El país corre el riesgo de hundirse en una crisis económica y colapso humanitario, señalaron los senadores, haciendo referencia a una posible crisis de refugiados y de hambruna debido a aumento progresivo del desmoronamiento de la economía afgana. Un compromiso pragmático de Estados Unidos con las autoridades de facto es, sin embargo, la clave para evitar un daño sin precedentes. Se puede leer en la carta donde mencionan a decenas de millones de mujeres, niños y civiles inocentes pueden salir perjudicados. Nadie es beneficencia de un estado fallido en Afganistán, agregaron en la misiva. Pero ¿a qué medidas específicas se refieren los senadores? Es a los fondos del gobierno afgano que quedaron congelados en los bancos estadounidenses tras el retiro de las tropas militares. Los legisladores solicitaron levantar las restricciones aplicadas por la política de la Casa Blanca al sistema bancario afgano. Y es que estas medidas pueden hundir al país en una profunda crisis económica y generar un colapso humanitario agravado por la pandemia de coronavirus, algo que puede traer graves consecuencias a nivel mundial. Cabe recordar que, con la retirada de las tropas militares estadounidenses de Kabul, más de 10.000 millones de dólares en fondos de gobierno del país islámico quedaron retenidos en los bancos de la potencia del norte, luego de 20 largos años de ocupación militar. Por lo que los senadores solicitan modificar reflexivamente, pero con urgencia, la política actual de la Casa Blanca, refiriéndose a la congelación de los fondos de las divisas de Afganistán y las sanciones en curso. El mantenimiento de esta política podría causar más muertes de civiles en el próximo año que las que se perdieron en 20 años de guerra, aseguraron los demócratas en la carta que enviaron al presidente Joe Biden y a la Secretaría del Tesoro Janet Yellen. Siendo la situación de Afganistán uno de los momentos más críticos de su historia, desde la retirada súbita y desorganizada de las fuerzas de Washington y sus aliados de la OTAN, así como la toma del poder por los talibanes, es una ofensiva relámpago. Cabe recordar que la OTAN irrumpió en el país islámico en 2001, bajo el pretexto de enfrentar las acciones subversivas, así como preparar a las tropas de seguridad afgana, pero solo generó más destrucción y pobreza para el país centroasiático. Por lo que los muchos medios de prensa aseguran que las autoridades occidentales admiten que la intervención militar extranjera en Afganistán ha sido inútil y un total fiasco. La prensa CNN también publicó, irónicamente, la mala gestión de Biden de la retirada de Afganistán, subrayó su punto central. Las visiones de la Casa Blanca de formar una nación funcional eran ilusorias y que muchos años más de participación de Washington no habrían hecho ninguna diferencia, solo causó ruina y destrucción. Por lo que los demócratas, alarmados ante una posible crisis, reclaman al presidente, pero no fueron los únicos. También 600 afganos protestaron en Kabul contra la política de la Casa Blanca por congelar las reservas del Banco Central de Afganistán. Los manifestantes se congregaron en una intercepción de Abdul Haqq en el antiguo edificio de la Embajada de Washington en Afganistán. Además, varios países, incluidos China, Rusia, Pakistán y Qatar, solicitaron al gobierno de Joe Biden que levante las sanciones de Afganistán para que accedan a sus reservas en el extranjero. Pero aún no se conoce una respuesta afirmativa. Sin embargo, Afganistán no es el único país por el que intercedieron los demócratas. Tal parece que muchos demócratas no están de acuerdo con la política impositiva de la Casa Blanca, que lejos de lograr un camino de gobierno, como es el caso de Latinoamérica en países como Cuba y Venezuela, solo han generado sufrimiento en la población. Por lo que, de igual forma, un centenar de congresistas demócratas enviaron al presidente Joe Biden una carta solicitando restablecer el diálogo con Cuba. La misiva tiene el fin de abordar las necesidades humanitarias y avanzar en la normalización de las relaciones con la isla. Cuba, al igual que Afganistán, ha sido profundamente afectada tras las medidas restrictivas de la Casa Blanca. En el caso de la isla, sufre un bloqueo económico, financiero y comercial por más de 60 años, agravado con un paquete de 243 medidas impuestas durante el gobierno del expresidente Donald Trump. Pero, ¿qué señala la carta enviada por los senadores? Instamos a su administración a eliminar las licencias específicas requeridas para enviar suministros médicos como kits de prueba y dispositivos respiratorios a Cuba, señalaron más de la mitad de los demócratas de la Cámara de Representantes de la Potencia del Norte. También solicitaron a Biden levantar todas las limitaciones bancarias y financieras relacionadas con la ayuda humanitaria, así como las leyes que impiden las licencias sanitarias y el envío de medicamentos y equipos médicos. Los 114 demócratas solicitaron que se eliminen las restricciones a las remesas familiares, ya que ante la preocupación que el gobierno de Cuba acceda a ingresos por las remesas desde los cambios iniciados en julio de 2020, gran parte de los ingresos son destinados a las importaciones de alimentos, combustibles y bienes esenciales, algo que mantienen solo con Cuba. Esta carta es un avance importante en el Capitolio, afirmaron los senadores, los cuales esperan que Biden cumpla con su promesa de campaña de normalizar las relaciones con Cuba, al igual que los reclamos por Afganistán. Es todo un hecho que los demócratas de la potencia del norte reconocen que el bloqueo solo ha traído calamidades a los pueblos y no los objetivos que persigue Washington, por lo que le dan la espalda a Biden y piden eliminar el bloqueo. Pero, ¿sucederá lo mismo con Latinoamérica? Eso está por ver. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400.000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Info Noticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Info Noticias y suscríbete. Suscríbete. Porque la patria grande no puede parar.